Hola chicos, el día de hoy vamos a ver división de fracciones. Vamos a ver dos métodos, dos procedimientos, cuando tengamos nosotros una división horizontal o cuando tengamos una división vertical. Vamos a ver cada uno de estos dos casos. Iniciamos con la división vertical. A esta normalmente le decimos operación sandwich. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene un comportamiento algo chistoso, porque, vean ustedes cómo tenemos el signo de la división o de una fracción y tenemos una fracción encima en el numerador y una fracción en el denominador. Por lo tanto, nos habla de una división que está compuesta justamente por una fracción. ¿Sale? Y esta se resuelve utilizando operación sandwich. Por eso decimos que es vertical, porque está toda como que encimadita. ¿Sale? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar extremos por extremos. Y tengo que multiplicar 10 por 2, es igual a 20. Y este resultado lo voy a poner en el numerador. Y ahora voy a multiplicar medios por medios. Y el resultado lo voy a poner en el denominador. Por lo tanto, mi operación quedaría 10 por 2 y abajo en el denominador 2 por 3. Por lo tanto, 10 por 2 es igual a 20 y 2 por 3 es igual a 6. 20 sextos es el resultado de la división de 10 medios entre 2 tercios. ¿Sale? Si queremos ir reducir a su mínima expresión, pues una forma es dividir justamente esto 20 entre 6, el numerador entre el denominador. Y voy a obtener, como resultado, mis números enteros y con esto las fracciones. Por lo tanto, me va a quedar 3 enteros 2 sextos. ¿Sale? También puedo utilizar la técnica de ir sacando mitad, tercera, quinta, ir dividiendo entre números primos para llegar a su mínima expresión. ¿Sale? Pero yo lo que quiero que ustedes se puedan familiarizar es justamente con la operación sandwich. Que cuando nosotros estamos en una división vertical, podamos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Y armar mi nueva fracción. Que esta ya va a ser el resultado de la división. ¿Sale? Ahora. División horizontal. Esta también es conocida como productos cruzados. En algunos casos le han llamado operación rebote. Y esta porque tiene una... Pues la forma de trabajarse es de esa forma. Cruzando algunos datos. Y vean ustedes cómo lo resolvemos. Voy a multiplicar 10 por 2 y el resultado lo voy a poner en el numerador. ¿Sale? Ahora voy a multiplicar 2 por 3 y el resultado lo voy a poner en el denominador. Si dejara yo justamente estas flechitas, todas estas cuatro flechitas, pues vamos a ver qué se puede hacer. ¿Sale? Ya la multiplicación me da 10 por 2 es igual a 7. Y 2 por 3 es igual a 6. Como pueden ver, es el mismo resultado. Y este... Y es una forma también fácil. Pero... Puedo decidir qué método utilizar. Depende de cómo esté. Vean ustedes cómo aquí está de manera horizontal. Tengo mi signo de división. Y claro, pues puedo ver las dos fracciones. Entonces, para mí, es más fácil ubicar justamente la operación de productos cruzados y tener el resultado. Porque ya está en horizontal. Si yo muevo, pues posiblemente pueda cometer el gravísimo error de no copiar bien mis números. Por lo tanto, como sea que esté la división, la puedo resolver de cualquiera de estos dos métodos. Espero me haya dado a entender, chicos. Y sin más, nos vemos en el siguiente video.